Gracias por darme todo tu amor, por ser tu mi bendición, y la vida me ha premiado por tener tu corazón. Estamos haciendo lanzamiento y promoción de nuestro séptimo trabajo discográfico titulado Contundente. El primero al lado de nuestro compañero de fórmula más reciente que es nuestro amigo Daniel Maestre. Estar al lado de un artista como el señor Luis Fernando es muy bueno en una carrera para un acordeonero porque es un artista que tiene muchos éxitos a nivel nacional, muchas canciones que te piden a ti en las tarimas, canciones éxito a nivel ya nacional e internacional también. El primer objetivo musical que estamos lanzando a nivel nacional, que ya es todo un éxito en los Santanderes y en casi toda Colombia, se llama Me enamoro más de ti, de mi autoría, y que es un tema que estamos muy contentos porque ha caído muy bien, es un tema muy fácil, con mucha melodía, con un coro pegajoso y que ya está pegado aquí. Y cada día que pasa me enamoro más de ti y me siento ilusionado porque sé que tú me amas como yo te amo a ti. Y cada día que pasa me enamoro más de ti y me siento ilusionado porque sé que tú me amas como yo te amo a ti. Te amo a ti. Te amo a ti.